Yo no sé cuándo se tenga previsto otra caravana de este tipo, pero a Coahuila pueden ir por otro estado, ¿no? Pueden ir a Tamaulí, ¿de qué manera se hará el estado? ¿No les permitirán el paso? Lo claremos la entrada a Coahuila. No pudiéramos nosotros mismos provocar que esto se desborde. Ahorita ustedes lo ven, estamos no solamente a máxima capacidad, estamos excedidos. No vamos a permitir, como lo dijimos hace un momento, que esto trastoque la vida cotidiana de la sociedad. Tomaremos la decisión con el gobierno federal, que es quien le compete. Vamos a tomar la decisión en conjunto, ya se verá. Esto no es de un día para otro. Y ellos lo tienen que entender porque a veces mal informan algunos de los liderazgos que traen. Ni tampoco van a poder cruzar el río como ellos piensan, sin ninguna situación que pueda poner en peligro su vida. Entonces, yo creo que entre más concienticemos de cuál es la situación real de quienes están aquí, pues también podremos sacar esto adelante. La realidad es, ellos dentro de la mala información, pues están previendo un encierro. No, no lo es. No podemos tampoco permitir que de alguna forma ellos salgan a las calles, estén sin alimentos, estén sin comida, sin atención y puedan poner en riesgo sus propias vidas. Y además que esto suceda aquí en Coahuila. Es nuestra responsabilidad. Ahí sí.